Con gloria a Dios, vamos a batir las manos con gozo, con alegría, vamos a ver, volando las formas con alegría, con gloria a Dios Y gracias Señor por habernos traído aquí, y gracias Señor por el fin que usted nos da Gracias Señor por habernos traído aquí, queremos alabarte en espíritu y en verdad Queremos alabarte en espíritu y en verdad, te damos gracias Señor por habernos traído aquí Y gracias Señor por el fin que usted nos da, y gracias Señor por habernos traído aquí Queremos alabarte en espíritu y en verdad, queremos alabarte en espíritu y en verdad Y gracias Señor por habernos traído aquí Gracias Señor por el bien que usted nos da Gracias Señor por habernos traído aquí Queremos alabarte en espíritu y en verdad Queremos alabarte en espíritu y en verdad Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer Conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Cristo y salvo serás Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo ¡Cántalo! Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer Conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Cristo y salvo serás Conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Cristo y salvo serás Solo Dios hace al hombre feliz Y dígalo Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Vamos a batir las manos ahora Con alegría, vamos a ver Como son los zuleanos de alegre Vamos a ver A la voz del Señor con gozo Con alegría, con alegría Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Esa palma que se oiga Para la gloria de Dios Esa palma que se oiga Alaba le, alaba le, alaba le Alaba le que vive Levanta tu mano arriba, que alabaje va tu Dios Levanta tu palma al cielo, que alabaje va tu Dios Qué lindo se ve el pueblo de Dios, maravilloso se ve Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, alabando, alabando, alabando al rey Alabándole con mucho gozo, alabando, alabando, alabando al rey Alabándole con mucho gozo Ahora se preparan, porque lo vamos a hacer brincando para Dios La Biblia dice que a los justos se alegran, y saltarán de alegría ¡A gloria a Dios! Ahora, brincando, 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 los niños brincando Los jóvenes también, el abuelo y la abuelita, alabando arriba que mire Brincando, brincadito, brincando, se la va el grito Brincando, brincadito Ahora brincando así, brincando, brincando Brincando, picando, 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 picando Todo, 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 todo Así, 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 así se la va Dios Así, así, así Alabale, 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 alabale que él vive Alabale, 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 alabale que él vive A su nombre A su nombre Ese aplauso para el Cristo de la Gloria Aleluya